No hice pretemporada la última vez Ni siquiera aprendí a pegarle a la pelota Y es que en el colegio solo jugábamos Con botella Y es que en el colegio solo jugábamos Contigo esta noche Que no soy buena Los días nublados Quisiera quedarme callada esta noche Que no he mejorado desde la última vez Que nos vimos 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 Quiero quedarme contigo esta noche Que no soy bueno Que no soy bueno Que nos vimos 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 ¡Gracias!